Las cosas se van dando poco a poco, así paso a paso y tranquilo. Te vas dando cuenta también que hay una competencia dura, ahora la recuperación de Alí Ramos, Carlos García. No, sí, la verdad va a ser dura esta competición entre los sabedores centrales, pero vamos a darle al 100% siempre. Muy bien, contra la U dices, contra la U en menores, sí, muy bien. Más de menores, en menores era la que jugaba clásicos, en reserva no iba a jugar. Siempre me aconseja y trato de siempre recibir lo bueno y lo malo, dejarlo al lado, que es poco.